El minuto. Hola, feliz miércoles. Soy Ashley Chaparro y estas son las noticias grandes de hoy. El presidente Biden le pide al Congreso que suspenda el impuesto federal a la gasolina y diesel. Ayuda es ayuda, pero el alivio solo significaría ahorros de 18.4 centavos por galón sobre la gasolina regular y 24.4 centavos por galón sobre el combustible diesel. En total, los conductores salvarían alrededor de 3.6 por ciento al momento de pagar. Estamos en tiempos difíciles y aún más difíciles para los millones de neoyorquinos que van a tener que pagar más en arriendo. La Junta Reguladora de Alquileres de la Gran Manzana aprobó aumentos de renta estabilizada. Los aumentos son de 3.25 por ciento para contratos de arrendamiento de un año y un aumento de 5 por ciento para contratos de dos. Ahora miren a este video. La ciudad le mandó un mensaje a todos los conductores de motocicletas ilegales. El NYPD confiscó y destruyó 100 de ellas y no planean parar ahí. Parte del plan del verano de la policía incluye designar patrullas para identificar los recorridos de los conductores de estas motocicletas ilegales, encontrar sus lugares de almacenamiento y seguir deshaciéndose de ellas. ¿Qué opinas del plan? ¿Hay una mejor manera de deshacerse de esas motocicletas ilegales? Déjanos saber en los comentarios. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Nos vemos mañana.